Y que pasa fanboys y son y yo hoy en eso para mando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos, madre mía amigos Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like, quiero ver muchos likes en este vídeo Y dos cosas muy importantes para que no os perdáis Todo el contenido gratuito que traigo todos los días al canal y todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox Lo primero es ser suscrito al canal y lo segundo tener activada todas las notificaciones de la campanita Porque así de esta forma Youtube te notificará al instante cuando suba el vídeo Y no te perderás cosas como las del día de hoy Atentos hermanos de Xbox Porque hay un book en la Microsoft Store El cual vale, estáis comprobando que la Xbox Series X ahora mismo está totalmente gratis Si, ya lo estamos viendo ahora mismo En la captura de imagen que os estoy mostrando Xbox Series X aparece como free totalmente gratis Por eso quiero que vayáis corriendo vale, a la Microsoft Store Para que adquiráis vuestra Xbox Series X totalmente gratis Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Como estábamos viendo vale, en la imagen Xbox Series X ahora mismo está totalmente gratis Y al lado aparece Xbox Series X para comprar Y si aparece su precio recomendado O sea, realmente no perdáis esta oportunidad Por eso hermanos de Xbox vale, porque esto es debido a un book que hay en la Microsoft Store Y no sé durante cuánto tiempo va a estar esto disponible vale Pero ir corriendo y por eso es muy importante el hecho de que estéis suscritos al canal Y que tengáis activada todas las notificaciones de la campanita Para que no os perdáis cosas como esta Porque así de esta forma vale, si estéis suscritos al canal Y tenéis activada todas las notificaciones de la campanita YouTube te notifica al instante Y podrás tener vale, como muchos hermanos de Xbox van a tener una Xbox Series X totalmente gratis Gracias a que TT Hater vale, os ha avisado del book que ahora mismo está disponible en la Microsoft Store Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Poder tener la mejor videoconsola del mercado totalmente gratis Quiero que compartáis este vídeo por todas las redes sociales Ya sea Facebook, Twitter, vía WhatsApp por vuestros amigos, familiares Para que todos hermanos de Xbox se puedan aprovechar de este book De que ahora mismo la Xbox Series X está totalmente gratis en la Microsoft Store Simplemente pincha y adquiere tu Xbox Series X totalmente gratis Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Una gran oportunidad para todos esos hermanos de Xbox Que soñaban con tener la videoconsola más potente Que hay en el mercado Pero que por el precio que tiene de 500 dólares no se lo podían permitir Ahora, gracias a que TT Hater te ha avisado del book que hay ahora mismo en la Microsoft Store Podrás tener tu Xbox Series X totalmente gratis Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Por favor hermanos de Xbox Quiero que me dejéis en los comentarios Todos los que hayáis podido conseguir la Xbox Series X totalmente gratis Quiero que reventéis el botón de like Quiero ver muchos likes Esto hará de que el vídeo llegue a muchísimos más hermanos de Xbox Y se puedan descargar la Xbox Series X totalmente gratis La verdad una gran oportunidad La cual os estoy mostrando a mis hermanos de Xbox Para tener la mejor videoconsola del mundo Vale la Xbox Series X Por 0 céntimos, 0 pesos o 0 dólares Corred a la Microsoft Store Y comprar vuestra Xbox Series X totalmente gratis Y eso es una auténtica pasada Lo vuelvo a repetir Recordar hermanos de Xbox Estar suscritos al canal Tener activadas todas las notificaciones de la campanita Para que si de esta forma Youtube te notifica al instante cuando suba el vídeo Y no te perderás absolutamente nada Como por ejemplo una Xbox Series X totalmente gratis No sé durante cuánto tiempo va a estar esto bugueado en la Microsoft Store Así que no perdáis el tiempo Ir corriendo ¿Vale? A la Microsoft Store Y a querer vuestra Xbox Series X totalmente gratis Gracias al aviso de TT Hater Y ahora hermanos de Xbox Tengo que comentaros que ya está britándolo Siempre que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal Y hacerse miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas Como que saluda a finalizar los vídeos Y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro Del Xbox Team Pro Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón A Fernando El Gamer Por hacerte miembro del canal Y apoyar el canal Y hasta el próximo vídeo hermanos de Xbox ¡Adiós! Hola voy a empezar a saludar A todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifenequin Gede Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma Empena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino YT Y unas letras chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigumeme Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De las Sofas Mordo Sario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Jépez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante E